Expedientes Medianoche. Historias que deben ser contadas. Hola, ¿cómo están? Un pueblito argentino de 400 habitantes busca ser el más lindo del mundo. La Organización de las Naciones Unidas acaba de lanzar una nueva edición de Best Touring Village y un pueblito argentino de apenas 400 habitantes fue postulado para competir por ser el más lindo del mundo. Se trata de una pequeña aldea rural ubicada en la zona del litoral que cuenta con una gran belleza arquitectónica y un estilo de vida descontracturado y apacible. El pueblito en cuestión se llama Aarón Castellanos y se encuentra a 450 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, ubicado cerca de la Ruta Nacional Nº 7. La fundación de este pequeño pueblo ocurrió en el año 1903 en consonancia con la apertura de la estación del Tren Soler que pertenecía al ferrocarril pacífico por lo que tiene 121 años de historia. Aarón Castellanos fue postulado por la Secretaría de Turismo de Santa Fe para ser parte de The Best Touring Village un programa que reconoce a los pueblos que constituyen ejemplos notables de destinos de turismo rural con valores culturales y naturales y que promueven los valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios. Este pequeño pueblito santafesino se destaca por contar con una arquitectura religiosa más que interesante debido a que allí están emplazados dos conventos y dos iglesias de principio de siglo que fueron construidas con materiales traídos de Europa por quien fuera la fundadora de Aarón Castellanos Mercedes Castellanos de la iglesia Castro de Anchorena. El trazado urbano de esta pintoresca localidad es parecido al de la ciudad de La Plata debido a que cuenta con calles diagonales que terminan desembocando en la iglesia y en uno de los conventos franciscanos que están emplazados cerca de la Plaza Central. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas al canal así nos das una gran mano para seguir creciendo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!